Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Usted puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. ¿Gran cambio de Khan Yaman? Momentos que sorprendieron a todos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder al instante a las últimas noticias. Khan Yaman, uno de los nombres más seguidos del mundo de las revistas, saltó a la palestra con la noticia de que se había sometido a una operación de cirugía estética. Este importante cambio del famoso actor era muy esperado por sus fans y por la prensa de las revistas. Aquí está la noticia detallada de la revista sobre la primera aparición de Khan Yaman después de la cirugía plástica. Khan Yaman, uno de los nombres populares del mundo de las revistas, cayó como una bomba en la agenda con la noticia de que se sometió a una cirugía plástica. La primera aparición del famoso actor tras la operación era esperada con gran curiosidad por la prensa de revistas y sus fans. Los detalles sobre la cirugía plástica de Khan Yaman se convirtieron en objeto de curiosidad. Los expertos examinaron detalladamente qué partes del actor se habían cambiado, el propósito de la operación y qué tipo de aspecto tenía. La primera aparición del famoso actor tras la cirugía plástica atrajo gran atención de los medios. El nuevo aspecto de Khan Yaman fue ampliamente comentado en el mundo de las revistas y atrajo gran atención de sus fans. Las fotos del antes y el después de Khan Yaman fueron ampliamente publicadas por la prensa de las revistas. Estas fotografías, que revelan el cambio del actor tras la cirugía plástica, también se compartieron rápidamente en las redes sociales. Las razones de la cirugía plástica de Khan Yaman se revelaron con declaraciones del propio actor. Yaman declaró que la cirugía se ajustaba a sus preferencias personales y que tomó esta decisión para sentirse mejor. Famosos cirujanos plásticos evaluaron la cirugía plástica de Khan Yaman desde una perspectiva profesional. Los cambios en los rasgos faciales del actor y los buenos resultados de la operación atrajeron la atención de los expertos. Khan Yaman concedió su primera entrevista tras la cirugía plástica. Las sinceras declaraciones del actor sobre su estado psicológico, el proceso de cambio y los efectos de la cirugía en él despertaron gran interés entre sus fans. Los comentarios vertidos en las redes sociales mostraron la actitud de los fans ante el cambio de Khan Yaman tras la cirugía plástica. Entre los seguidores del actor se compartieron reacciones positivas y negativas, así como mensajes de apoyo. Khan Yaman realizó su primer trabajo publicitario tras la cirugía plástica. La campaña publicitaria, centrada en el cambio del actor, tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas con la colaboración de la marca. Los planes profesionales del actor tras la cirugía plástica también fueron objeto de curiosidad. Las declaraciones de Khan Yaman sobre nuevos proyectos y colaboraciones son esperadas con gran interés por la prensa de las revistas y los fans. El cambio de Khan Yaman tras la cirugía plástica encontró un amplio espacio en el mundo de las revistas y despertó gran curiosidad entre sus fans. La decisión estética y el proceso de cambio del famoso actor parecen seguir siendo un tema importante de la agenda de los medios de comunicación y sus seguidores. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Salud, adiós.